Una vieja atribución del SAT, quieren achacársela al gobierno de López Obrador para acusarlo de terrorismo fiscal, pero la ley es del periodo neoliberal. El Servicio de Administración Tributaria puede acceder a la información bancaria de personas y empresas sin necesidad de contar con una orden judicial. Así lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala de la Corte aprobó una jurisprudencia que establece que el secreto bancario no opera si se trata de información que el SAT requiere para su fiscalización. Acto seguido, el 10 de mayo se emprendió una campaña de desinformación acusando al gobierno del presidente López Obrador de establecer terrorismo fiscal contra los ciudadanos. Esta ley no es nueva, es de gobiernos anteriores, no fue promovida en este sexenio. La resolución de la Corte se debió a un juicio de amparo que promovió un particular. Sin embargo, medios como Expansión, El Contribuyente y Forbes y personajes como Max Kaiser, el Monero Calderón, acusaron al gobierno de terrorismo fiscal. La información que publican esos medios y personajes de la oposición es falsa. El gobierno de México no fiscaliza cuentas bancarias de manera generalizada y el secreto bancario no se viola. El artículo 142, fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Crédito que obliga a proporcionar información bancaria no es arbitrario, desproporcional ni vulnera el derecho a la vida privada. Concluyó la Corte.